Se acabó lo nuestro, se rompió un sueño, pero aquí sigo de pie Duele hablar de esto, pero lo que es cierto, tú no eras lo que soñé Y aunque siento frío, ya hablen tus amigos y jures que voy a volver No te necesito, mira como brilló, tu camino a renacer Yo sigo siendo fuerte aunque no estés, yo sé cómo amarme, no lo ves Tus caricias no hacen falta, ni tus flores ni tus cartas Yo sigo siendo fuerte aunque no estés, aunque no estés No me ves, ya no tengo miedo, puedo ya confiar en mis sueños Yo pagar, si nada te debo, tengo muy claro lo que merezco Tus palabras son de un cuento, hablas más de lo que has hecho ¿Cómo te explico que lo nuestro en el pasado quedó perfecto? No vengas a rogar El resto completo Y sabes que al final Perdiste todo esto Yo no soy de cristal Soy amante completo No pidas ni un quizás Yo sigo siendo fuerte aunque no estés Yo sé cómo amarme, no lo ves Tus caricias no hacen falta, ni tus flores ni tus cartas Yo sigo siendo fuerte aunque no estés Yo sigo siendo fuerte aunque no estés Yo sigo siendo fuerte aunque no estés Yo sé cómo amarme, no lo ves Tus caricias no hacen falta, ni tus flores ni tus cartas Yo sigo siendo fuerte aunque no estés Yo sigo siendo fuerte aunque no estés Yo sigo siendo fuerte aunque no es así Yo sigo siendo fuerte aunque no es el through Doctora Yasında Yo sigo siendo fuerte one